El sector del comercio organizado en Los Cabos también ha sentido un impacto negativo por la pandemia. Sin embargo, una de las ventajas del destino turístico es que tiene una clientela muy fiel en lo turístico. Visitantes que son repetitivos en su estancia en un 65%. Así lo afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Los Cabos, Ignacio Lavandeira. Hemos tenido, digo, ayer estaban dando un número impresionante de empresas que han cerrado en el país. Nosotros no es tan grave, pero hay mucha gente que no va a poder abrir. Sí sirve y es un poco rudo, ha servido de criba. Había gente que se mantenía viviendo de la inercia de otros negocios. Eso nos va a hacer ser mucho más creativos. Tenemos que mirar mucho más al interno. Nosotros tenemos la ventaja, le comentaba yo a Paulín hace un rato, que tenemos una clientela muy fiel. Nosotros tenemos un visitante que repite el 65% de la gente que viene todos los años ya ha estado antes en Cabo. Y entonces ahí tenemos una buena área de oportunidad de que venga a Cabo. Sí, vamos a tener una recuperación, pero muy paulatina, sostuvo. Los Cabos va a ser muy fuerte y vamos a tener una recuperación mucho más rápida de lo que se esperaba, refirió. En cuanto al cierre de negocios, dijo que sí ha habido un impacto en este giro productivo. Nosotros, no sé cuántos, de afiliados de nosotros hemos perdido como un 15%. No quiere decir que lo hayamos perdido totalmente, nosotros no ha empezado la afiliación. Hemos tenido afiliación durante la pandemia y ellos también han tenido, ¿verdad?, de afiliación importante, de gente, de negocios que vienen y se están afiliando. Porque si el futuro tienes que hacerlo a través de áreas gremiales. O sea, individualmente va a ser muy complicado volver otra vez a tener negocio. Hay quien no ha cerrado totalmente, hay giros que necesitan ver cómo está la... Pero nosotros tenemos mucho la cuestión de profesionistas que dan asesorías y que dan capacitación. Ellos están esperando a ver cómo está... El que tiene un establecimiento y eso es un poco más difícil. El que tiene nóminas largas es complicado porque no ha habido flujo de dinero. La idea, abundó, es terminar el año y tener pérdidas lo menos posible. A eso se le está apostando, concluyó. Con imágenes de Julio Parra reportó para CPS Noticias, Leticia Hernández.